hola soy domingo de tutelé de bricolaje en esta ocasión voy a explicar la forma que suelo usar para realizar la espiga y la caja en la madera es una forma eficiente además de no muy complicada de unir la madera comenzamos por realizar la caja trazamos con ayuda de un lápiz el metro la caja que queremos abrir luego usamos las cuadras para trazar esas marcas en mi caso le he dado una profundidad de más o más de 2 centímetros a la caja un ancho de un centímetro y un largo de 5 centímetros que es el largo que va a tener la espiga para realizar la caja voy a usar una broca para fresar madera de 8 milímetros y la escopladera casera que me ha fabricado usando el taladro columna a partir del taladro columna soporte por el taladro si quieres ver cómo hacerla te dejo el enlace en la parte superior izquierda de esta forma se consigue una caja de forma rápida fácil y unos resultados más que aceptables ahora lo vemos poco a poco vamos fresando la madera usando el tope de profundidad para no pasarnos de esos dos centímetros que buscamos además de los topes laterales que tiene la escopladera casera para obtener los 5 centímetros de caja y después de un reto conseguimos la caja ahí la tenemos ahora le toca el turno la espiga comenzamos por trazar con un lápiz las medidas que le vamos a dar en este caso la espiga tendrá algo más de un centímetro y medio de espiga y la misma tendrá un centímetro de ancho y va a tener todo el largo del ancho de la madera que va a ser 5 centímetros evidentemente las medidas de la espiga tiene que coincidir con la de la caja para que entre en la caja la espiga y quede bien ahí estoy presentándolo y en principio coinciden las medidas unas con otras para realizar la espiga podemos usar una mesa de corte como es mi caso pero también podemos usar una caladora una ingletadora una sierra de madera manual lo que tengamos por casa y la tarea consiste en eliminar la madera hasta conseguir hacer la espiga en caso de usar una mesa de corte como es mi caso será ir dando pasadas con mucho cuidado y teniendo en cuenta la altura del disco para no eliminar más madera y así conseguir una espiga con las medidas que nos interese en este caso la espiga dijimos que va a tener un grosor de un centímetro una profundidad de 2 y el largo todo el ancho de la madera que son 5 centímetros ahí tenemos la espiga ya terminada y por último y usando una lima redondeamos un lado de la espiga para que entre perfectamente en la caja será cuestión de ir dándole a la lima a un lateral de la espiga hasta redondear su borde ahí lo tenemos se ha quedado redondeado y luego probamos a ver si entre perfectamente y lo tenemos tiene que entrar con un poco de resistencia para que luego la unión con la cola sea sea perfecta y lo tenemos entrado perfectamente y está pegado la caja de la espiga vamos que funciona todo bien bueno si te ha parecido interesante darle me gusta y comparte el vídeo suscríbete al canal para ver los nuevos vídeos que vaya subiendo además de apoyar en mi trabajo un saludo y hasta el próximo vídeo